Un millón. Suficiente para salir de este basurero y encontrar un bonito complejo cerrado. Mantén el ojo abierto. ¿Sí, viejo? ¡Imbécil! ¡Carl, revisaste a ellos! Estoy en eso. Bájalo, cuidado. ¿Listo esta chica? ¿Saben en dónde puede estar? Hola, amigo. Busco a esta chica. ¿No? ¿Rose Gorley? ¡Carl, ¿tienes algo? No, nada. No, nada. ¿Vale? ¡Gracias! Necesito reabastecer, Doc, y me voy. No puede ser. No pudiste elegir un peor momento. Me debes una. Entra ya. No bromeabas. No sabemos qué sea. Dublín ya está en cuarentena. Sé que es un paliativo, pero la sangre hiperoxigenada parece haber ralentizado tu replicación celular. Excepto que esto sigue empeorando. ¿Tu mano para disparar? Temo que la exposición concentrada aumenta los efectos del envejecimiento. Te puedo poner una como la de Juana. ¿Cómo está el jefe? Tampoco le va muy bien. Sus trasplantes se infectaron con este nuevo virus. Tuve que reemplazar su pierna de nuevo. Pobre de él. Bueno, me gustaría conservar mis cutículas. No hables hasta que lo pruebes, jovencita. Claro, Doc. Déjame mostrarte algo. Ray fue nuestro primer caso. ¿Cuáles son los síntomas? Los niveles de tiroxina están muy altos. Sus anticuerpos están comiendo a sí mismos. Trabajo en un antiviral, pero nunca había visto algo así. Vale, dice, no está aquí. ¿Dónde está? Por atrás. Tranquilo. Oye, ¿vienes a tu revisión? ¡Se acabó! ¡Quita! Tenemos que dejar de reunirnos así. Rose Corley. ¡Oye, nacerte! ¡No disparen! Rose Corley. Estás bajo arresto. ¿Rose? Apártate o te arresto también. ¿Por cuáles cargos? ¿Por qué se le están llevando? Toda la ciudad está en cuarentena. Tenemos otro caparazón azul en la enfermería. Lo que es todo el sector. ¿Te encontraron? ¿Te encontraron? ¿Tu padre? ¿O crees que no sé quién es Mark Corley? No sabes. Bueno, sé que es el famoso fundador de la resistencia. Y sé que tal vez seguiría vivo si no hubiera su vida.